¡Suscríbete al canal! Sonia Belén, un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues después de muchas especulaciones acerca de lo que sucedería con Movimiento Ciudadano y de quienes se habían apuntado, finalmente se confirma que eres el candidato de unidad o el aspirante de unidad todavía no puede ser candidato. ¿Qué pasó en todo este proceso y más o menos qué llevó al partido a decidirse por ti? Mira, más que especulaciones, te lo digo desde el ámbito personal, yo desde un principio señalé que no debía distraer mi trabajo como legislador, ha sido algo que me caracteriza igual cuando fui presidente municipal de Tlajomulco. Tuve que separarme del cargo para ser candidato a diputado porque marca la ley, pero para regresar inmediatamente a concluir con el encargo. Mucho se dice en el entorno de una carrera política el señalamiento que le ponen el calificativo de Chapulín. Yo la verdad es que he abrazado a la política como una profesión a la cual tengo mucha vocación, mucho respeto y quiero hacer una carrera política, pero se sustenta siempre en que el encargo que ostento pueda cumplir con él. En la agenda legislativa que presentamos al Congreso como movimiento ciudadano, al mes de diciembre cumplimos casi el 100% de la agenda presentada y eso ya dio pie a que yo pudiera manifestar aspiración y poderme concentrar hoy, que estoy con licencia, en la pre-campaña para la búsqueda de la candidatura. Entonces, más que alguna especulación, yo siempre dije que no estaba concentrado más que en mi trabajo legislativo, sacamos eso y ya cuando se dio la determinación, pues fue un diálogo, la verdad es que con mucho respeto a mis compañeros, Salvador Caro, Marco Valerio, Víctor Sánchez, que habían manifestado su intención por la candidatura y que la verdad es que hay un gran equipo y encontramos coincidencia y yo les tengo mucho agradecimiento, mucho respeto, además todos estamos ahorita en un proyecto juntos, encabezado por un servidor, pero creo que lo que se fortalece es movimiento ciudadano en Guadalajara. No puede interpretarse que sucede lo mismo al final que en todos los partidos, designaciones de una cúpula, ha habido un grupo cercano al alcalde Enrique Alfaro, al alcalde con licencia, pues que prácticamente se ha quedado con los espacios por considerar de alguna manera más importantes. No, te lo digo con claridad, en este caso, ese grupo, no lo quisiera yo llamar cupular, pero ese grupo durante mucho tiempo me preguntaba mi intención y yo la expresaba con claridad, yo no me voy a distraer hasta que concluya mi trabajo como diputado, entonces, más que una decisión en este caso, ya cuando se dieron las circunstancias y el tiempo, fue una toma de decisión colegiada en conjunto y que no fue impuesta a ninguno de los otros aspirantes, al contrario, las recibieron muy bien y trabajamos juntos para que Guadalajara, en el proyecto Movimiento Ciudadano, oferte una oportunidad de dar continuidad a un trabajo, ligar dos administraciones con toda la fortaleza que eso significa. Ismael, si bien es verdad que, como lo mencionabas al principio, tienes una trayectoria amplia en el ámbito político local, ¿cómo se procesa el estar en un movimiento donde hay una figura fuerte, pesada, como Enrique Alfaro y algunos adversarios le llaman caudillismos, ¿no?, al interior de los partidos políticos o de movimientos como este al que tú perteneces, ¿cómo se procesa y máxima que tú aspiras a sucederle en la alcaldía de Guadalajara? ¿Cómo se procesa internamente el Movimiento Ciudadano? Con mucho diálogo, con apertura, por supuesto, en torno a una figura de tanto arraigo y con tanto peso político, no solo en MC, sino en el Estado, pero creo que ustedes conocen bien la forma de llevarnos, incluso yo he dejado manifiesto públicamente que con Enrique Alfaro tengo una amistad, un compromiso de grupo, pero también un diálogo permanente, cuando a mí no me gustan las cosas que hace Enrique, lo digo con claridad, escucha, atiende y así hemos tomado las decisiones desde que nació todo este movimiento, hace más de 20 años que estamos haciendo política, siempre lo hemos hecho con diálogo, con claridad, escuchándonos mutuamente y así hemos tomado las decisiones y la verdad es que creo que es a pesar de lo que pueda tener de conocimiento hacia afuera, yo por ejemplo conocí otros institutos políticos en donde por supuesto que escuchar lo que diga algún otro militante es totalmente ajeno, acá nos escuchamos, dialogamos y tomamos decisiones en conjunto. Ismael, llegan al arranque del proceso con ventaja según las encuestas, con una amplia ventaja, pero también ya a diferencia de lo que pasó hace tres años con un gran desgaste en particular por lo que sucedió en Guadalajara con Enrique Alfaro, los enfrentamientos que tuvo con algunos ciudadanos, las diferencias fuertes con los medios de comunicación, la intolerancia que ha mostrado hacia la crítica, todo esto cómo lo han procesado y cómo creen que va a pesar en la pre-campaña, o en la campaña. Para mí ha sido muy claro, desde el momento que ya me concentré en buscar la candidatura en Guadalajara, he estado teniendo contacto primero con los militantes y simpatizantes, pero como hago los eventos en la calle, he tenido también contacto con ciudadanos, de hecho me ha tocado platicar ya con dos o tres personas de las que tuvieron algún altercado con Enrique y creo que ha quedado expresado muy claro que si bien la apuesta es de continuidad de todo el buen ejercicio que se lleva de las buenas prácticas del gobierno, la personalidad es muy distinta y yo me caracterizo por escuchar, por atender, por ser tolerante, por llegar al objetivo que se marca, pero con toda la apertura permanente, con los medios de comunicación, con los que han sido a lo mejor adversarios de este proyecto y entiendo o he percibido más bien que entienden una diferencia, vamos a marcar el mismo rumbo, vamos a ligar las buenas prácticas de este gobierno, pero el estilo personal es muy distinto. ¿Habrá cambios también en decisiones que han causado algunas de estas diferencias? Yo voy a escuchar, si todo me sale bien, yo voy a escuchar las posturas a favor y en contra y con mi estilo personal de llegar a que se hagan las cosas de acuerdo. Bueno, si a mí ya me tocó sacar una legislatura en la que había voces distintas de siete formas de pensar, 39 diputados y pudimos sacar todos los temas por consenso, creo que ese es el sello característico de cómo yo hago la política y cómo entiendo esta labor y lo pongo también a disposición, a funcionamiento de lo que pueda ser como presidente municipal si primero me dan su confianza los militantes y simpatizantes del movimiento ciudadano y después los ciudadanos. Ismael, por otra parte, pensando yo un poco en lo que es Guadalajara, todas las revisiones que se hacen de cifras en materia de inseguridad siempre arrojan condiciones adversas. Recientemente se dio a conocer la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía actualizada a diciembre que se hace en las grandes ciudades del país, 58 ciudades y Guadalajara es de las que se mantienen en constante crecimiento en percepción de inseguridad y empiezan a llamar la atención que algunos espacios se vuelven, en la idea del ciudadano, como más propicios para ser víctimas de un delito, en particular las calles. Esto es uno de los lugares en donde mayor crecimiento ha habido. ¿No es un poco también como sacarse la rifa del tigre pensar en una ciudad con estos problemas tan delicados de inseguridad? Sí, la ciudad, el Estado y el país vive una crisis de seguridad. Yo estoy convencido que esa crisis no tiene que ver solamente con las autoridades o más bien las autoridades tendrían que estar ya pensando en resolver el problema desde la raíz, la falta de oportunidad de las cuestiones económicas, la impunidad, la corrupción, son los verdaderos factores de esta crisis que vive el país en inseguridad. Tendrá que ser el tema de Guadalajara, por supuesto, el tema de mi campaña y la solución prioritaria que se deba de tener. Yo creo que en este trámite de las administraciones actuales uno de los peores errores que ha habido es politizar el tema de seguridad, los conflictos, la falta de implementación correcta del sistema hace que el trabajo de una autoridad, en este caso municipal, no se vincule con el trabajo estatal o con el trabajo de los juzgadores y que todos los delincuentes que han sido detenidos en un 95% regresan a las calles. Entonces, siendo un problema complejo, un problema integral, un problema que debe de involucrar a todos los órdenes de gobierno, pues lo que menos puede pasar en ese problema es que se politice. Y eso es lo que yo voy a poner en la mesa en su momento, que haya un esquema de coordinación, que el gobierno municipal de Guadalajara haga su parte, pero la haga también en una correlación con las otras instancias de gobierno y que juntos abordemos ese problema que sí nos tiene una crisis en Guadalajara, en Jalisco y en todo el país. Porque por intentos o cambios no ha fallado, ¿no? Se ha buscado de todo desde un policía al frente, algunos han optado por militares políticos que se supone que saben más de estrategia y que podrían generar la coordinación y vemos pues que en realidad las cifras siguen en aumento de manera negativa. Sí, yo creo que los esquemas han sido errados. Hacer una superfiscalía al inicio de la administración y generar una especie de superpolicía que no dio ningún resultado. Después el cambio por un político que tampoco dio ningún resultado. Y si vemos en las pasadas administraciones municipales hubo al frente académicos de las policías que tampoco pudieron con este tema. Creo que desde esa óptica se debe abordar. El problema ha sido muy complejo, es muy complejo. Estamos como en la cresta de la problemática y de ese tema debemos de abordarlo todos juntos. Yo estoy convencido que en la policía debe haber un policía y que debe de soportarse con un gabinete de seguridad. Es decir, todo el gobierno pensando en seguridad, pero sí que al frente de las policías esté alguien que tenga una carrera profesional que sea especializado en materia de seguridad pública. Brevemente, Ismael, otro de los problemas fuertes para Guadalajara es el tema de cómo se ha pensado la ciudad o repensado la ciudad en materia de desarrollo urbano. Fuertes críticas, señalamientos de corrupción, pues prácticamente la libertad total para que los desarrolladores hagan lo que les dé la gana con la ciudad. Habría que poner a revisión esto. O hay que ponerle un alto. Apenas hace unos días, por primera vez en más de 10 años, hay planes parciales ya autorizados. El desorden que se dio al crecimiento de la ciudad, pues no había ni siquiera planeación primaria, que son los planes parciales. Creo que ya con este paso que se da jurídico, lo que tiene que ser la autoridad es aplicar esos planes parciales, poner orden y poder tener un crecimiento ordenado, sustentable. Guadalajara se tiene conocimiento que requiere de repoblarse, pero esa repoblación tiene que darse en torno a un crecimiento urbano ordenado. Muy bien. ¿El proceso de ratificación de la candidatura en MSC cuándo es? El 14 de febrero es la Asamblea. Muy bien. Muchísimas gracias, Ismael. Gracias, Ismael. Gracias, Ismael del Toro, aspirante por Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Guadalajara. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información.